bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo acá con capillor hoy estamos en el aeropuerto camilo daza voy a mostrarles parte del flight simulator 2020 como están viendo en este momento y este otro es como es en la vía real hoy lo que les traigo es la realización de mi primera textura en el simulador pues vamos a hacer acá pues el ingreso acá en compañía con el capi carlos vamos a ingresar al aeropuerto camilo daza ingresando acá por la rampa voy a ir con el drone de una forma muy rápida de ahora les voy a mostrar acá en la torre en la vía real como vemos entonces comparación entre el simulador y en la vía real ahora en vamos a comenzar a pasar a caminar por la parte donde están los gates o las puertas esto ya es en la vía real como como son seguimos caminando y también acá les voy a mostrar en esa otra zona para que usted haga sus comparaciones y conclusiones de cómo es en la vía real y cómo es en el simulador ahí en esa parte pues está moviendo un poco el vídeo es por el tema pues pues iba caminando y pues la cámara no tenía estabilización este otro avión que es un king air esas texturas por default voy a ver si personalizó todas las texturas y cambiarlas por texturas que tienen aviones reales acá en colombia todos esos avioncitos él va a cambiar las texturas y los tráficos también bueno este es ya el avión de la vida real al que le vamos a copiar su textura entonces acá le vamos a dar la sorpresa siguiendo estas fotos este soy yo y vamos a comenzar a pintar pues este avión donde lo vamos a pintar va a ser en un programa blender conjunto otro programa para poder importarlo hacia el simulador entonces acaba viendo estas imágenes ya ustedes se hacen una idea de cómo va a quedar nuestro avión acá les voy a mostrar en un vídeo que tengo cómo es el avión más detalladamente lo que no pueden ver en las fotos entonces lo vamos a ver acá este vídeo entonces la parte que voy a copiar total para la textura de nuestro avión este es un 206 turbo y el que nosotros vamos a tener en el simulador va a ser una sesna 172 es otro poquito más pequeño y entonces lo que va a tratar es de de hacerle una similitud en esa textura todo lo va a hacer pues a mano con el mouse a este es el programa este es blender entonces ahí como están viendo es les coloque un color azul pero con mi cuenta cuando lo importe al simulador me quedó un poco más claro como es el avión en la vía real acá les voy pasando estas fotos como me quedó en esta sesna 172 todos estos detallitos que vemos acá estos detallitos con bandera el loco que tiene realmente el avión todo esto mire está esto de baja en la placa la matrícula tiene este sticker también se lo coloque muy bien detallado también va a ver si comenzar el que quiera pues que le haga su textura no más pues que me diga y apenas tenga tiempo pues hago la textura personalizada y pues enviarme fotos del avión se las comienzo a crear esta es mi primera textura la idea es seguir mejorando esta es una textura de una resolución media también se podrá crear texturas en 4k y cosas así acá también le coloque acá lleva como lleva unos una lija acá también se la coloque en esta parte también le coloque la lija mira acá le coloque lo del logo y su banderita y acá también podemos acá también pinte esto y mire bien detalladito por debajo esto todo esto lo pinte a mano así a mano y acá también tenemos la lija que le coloque acá también le coloque acá la matrícula parte de abajo y también acá pues el modo como está el avión pintado esta línea que por la parte de fotografía no hay una vida real no tiene esto no lo tiene y es un 206 esto es el avión porque en play simulator cuando tenemos 206 cuando salga pues le pasas a textura al 206 acá también tiene la banderita y todo esto lo hice a mano entonces la idea es seguir mejorando si la idea va a hacer la textura lo más que queda acá también la parte de arriba la la le coloque vamos a la pista 34 entonces vamos abandonando acá por Brau frenamos acá ya estamos acá lineado la pista 34 entonces vamos a hacer nuestro spec ya estoy en verdad ya está listo ya está listo ya está listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, acá vieron el funcionamiento de la textura, de lo que pude hacer, después de mi primera textura. Los invito a suscribirse al canal, regalarme un like si les ha gustado el video y nos vemos en la próxima.